Nosotros vamos a empezar a trabajar con la configuración de un servidor y le he pedido iguales, con las mismas características y también implementamos Windows Server 2012 Eso no nos vamos a tocar todavía, sino que vamos a empezar a hacer uno ¿En 2008 o no? En 2008 por el momento, ya Lo que vamos a trabajar hoy día es la configuración básica que tiene que tener un servidor un servidor de red recuerden que un sistema operativo de red trabaja distinto a un sistema operativo escritorio Este Windows 7 es un desktop y este es un NOS Sistema operativo de red, ¿cierto? Network of Red CIRS Entonces, dentro de esas características nosotros tenemos que darle parámetros que tienen que ir sí o sí al principio entre ellas, por ejemplo, los servidores sí o sí tienen que tener IP estática IP estática, ese es como un requisito tienen que tener un nombre pertenecer a un grupo de trabajo y además de ello tenemos que conectarnos desde el cliente hacia el servidor de dos formas tenemos que entrar por una interfaz gráfica una UI o podemos entrar por una interfaz de línea de comando que es una CLI una CLI una UI y una UI Entonces, eso vamos a hacer en primera instancia ¿Ya? Configuración básica del servidor trabajar con una cuenta y luego el acceso remoto eso es lo que voy a terminar por hoy día ¿Ya? La CLI es la... Línea de comando Línea de comando y la UI por interfaz gráfica Entonces, después del cliente nos vamos a conectar al servidor por el CLI o por UI ¿Ya? Eso lo vimos en... Claro, estoy moviendo en el otro módulo ¿Cierto? Ahí vimos las conexiones Ahora lo vamos a aplicar Vamos a aplicar Entonces, comencemos con el server ¿Estamos bien con el server? Sí Ya Lo primero que debo hacer de todas las cosas lo primero lo primero es darle una IP estática Eso es como la primera base ¿Ya? Entonces, este servidor vamos a ir a la tarjeta de red Piense que estamos iniciados no le hemos hecho nada ¿Cierto? Está recién levantado el server No tiene ninguna configuración previa Netamente fue lo que preparamos la semana anterior ¿Cierto? Así como para repasar también Ahí está el servidor que estamos trabajando creamos otro igual que fue la copia y un server 2012 que lo dejamos instalado también En realidad copiamos Hicimos 1, 2, 3 ¿Ya? Vamos a trabajar con el primero Entonces, lo primero es la configuración de la tarjeta de red ¿Ya? La configuración de la tarjeta de red ¿Cierto? Usted pincha botón derecho sobre la tarjeta que aparece ¿Cuántas tarjetas le instalamos? Dos Dos al servidor porque dijimos que un servidor puede tener hasta 4 tarjetas de red Puede tener hasta 4 para distintos usos ¿Ya? Para distintas funciones Por ejemplo a una tarjeta de red es la que presta servicios a la red los servicios básicos Por ahí se va a ver la página web por esa tarjeta de red los archivos por FTP etc. Pero quizá yo dejo la otra tarjeta para conectarme Entonces así no ocupo el ancho de banda de una tarjeta para hacer todo ¿Cierto? Dejo una para entrar para administrar y la otra para las cosas que efectúa la red ¿Entonces así no se sacura? Claro no ocupo ¿Por qué? Mira porque vamos viendo aprovechando que está a mí mismo Después Manage Network Connection Ahí están las dos tarjetas Cada tarjeta son de 100 megas cada una 100 megabytes En este caso Por eso ahí dice Intel Pro ¿Cierto? Son de 100 megas Pero podría tener tarjeta giga en algunos servidores Entonces supongamos que yo tuviese una sola tarjeta de red y en esta tarjeta de red se están conectando los usuarios de la empresa para ver la página web de la empresa ¿Ya? Cada conexión por ejemplo de cada usuario conectado ocupe 2 megabytes y mi tarjeta es de 100 megabytes Por lo tanto se van a conectar 50 personas ¿Y qué pasa con la número 51 que quiera ver la página web? No va a poder No va a poder porque está ocupado todo el ancho de banda en la tarjeta ¿Cierto? Entonces va a tener que esperar que uno termine de ver la página y va a poder conectarse a verla la página web Y eso generalmente uno lo nota cuando está conectándose a un servidor web y aparece el error 500 dice que está ocupado ¿Cierto? Porque hay muchos usuarios conectados y la tarjeta de red no es no es la adecuada ¿Cierto? Entonces ¿Qué pasa si yo tengo dos tarjetas de red? Ya tengo 200 megabytes por ejemplo de ancho de banda Por lo tanto aquí se podría conectar 50 personas y acá 50 más ¿Y si tengo cuatro tarjetas de red? Podría haber 200 usuarios conectados Entonces entre más tarjetas de red más usuarios pueden estar conectados al servicio Imaginemos por ejemplo esto a mayor escala ¿Cuántos usuarios se conectan simultáneamente a los servidores de Facebook? Son 200 millones de usuarios simultáneos ¿Ya? Facebook tiene más de 2.000 millones de cuentas creadas ¿Cierto? Como plataformas Pero en un instante así en este momento por ejemplo si nosotros midiéramos cuántos están conectados hay más de 200 millones ¿Y eso por qué lo hacen? Porque ellos tienen muchos servidores como esas tarjetas Si tuvieran un puro servidor sería imposible ¿Cierto? Se conectarían 100 personas y el resto de los 200 millones no podrían Entonces son muchos servidores con muchas tarjetas de red y de esa forma van entrando a la página web todo al mismo tiempo ¿Ya? Lo mismo con Google ¿Cierto? ¿Cuántas consultas hay diarias en Google? ¿En un momento? Si eso lo trae una estadística ya hay más de 500 millones de consultas en Google en este momento en el planeta Entonces tienen que tener muchos servidores con muchas tarjetas de red ¿Cierto? Aquí pasa lo mismo Si yo tuviese una tarjeta de red y en este servidor tuviese un servidor web se podrían conectar por ejemplo 50 personas a ver la página ¿Pero qué pasa si tengo más personas que quieran verla? Ahí debería poner una segunda una tercera o una cuarta tarjeta de red Ya Esa es la lógica O también ¿Para qué podría tener más de una tarjeta de red en el servidor? Por ejemplo esta tarjeta de red iría a la red LAN y esta iría a la red WAN Una se conectaría hacia la red interna y la otra iría hacia internet Entonces podría tener dos tarjetas de red ¿Para qué serviría? Para que este servidor fuera un cortafuego ¿Ya? ¿Para qué? ¿Para qué? Supongamos que aquí está el servidor que estamos nosotros el Windows 2008 Server ¿Cierto? Sí Y tiene dos tarjetas Vamos a tener la ETH1 y la ETH0 ¿Ya? ETH1 es esa tarjeta y ETH0 la otra Entonces se denomina por Ethernet Ethernet ¿Ya? Esta la conecto a la red LAN y esta la conecto a la red WAN Por lo tanto esta está conectada ¿A dónde? A internet Al proveedor de internet al router que le pone el proveedor y permite navegar y la otra tarjeta se conecta al switch Por lo tanto esta está a nivel local ¿Para qué yo pondría dos tarjetas de red en un servidor como este ejercicio? Porque este lo transformaría en un Firewall ¿Y qué haría un Firewall? Protegerme el tráfico Bloquear Entonces yo con esta máquina configuraría las políticas de seguridad de una empresa Le diría por ejemplo a estas páginas se puede llegar y a estas páginas no Así yo bloquearía Entonces por ejemplo si quisiera bloquear que en la empresa no pudiesen ver Facebook ¿Dónde yo lo haría? En este servidor Windows 2008 en las configuraciones ¿Por qué? Porque este maneja lo que entra y lo que sale de la red Por eso tendría que tener dos tarjetas ese servidor ¿Cómo aquí? Aquí en el laboratorio no se puede verte Bueno no sé lo tienen que tener bloqueado acá pero Claro Entonces esa sería como una de las fundamentaciones El servidor dos tarjetas de red una para internet y otra para la red local Y en él pasa todo el tráfico Entonces él filtra Entonces si yo aplico aquí una seguridad no quiero que vea Facebook aquí configuro Entonces todo lo que pasa es en el exterior Facebook no va a poder pasar ni tú ni tú como equipo como PC que estás conectado acá adentro no va a poder ver Facebook porque tienes que pasar por el servidor Y eso también se aplica para seguridad de sitios maliciosos ¿Cierto? Para bloquear descargas no podría ocupar para bloquear servicios de remoto servicios de streaming servicios de de descarga de archivos que pueden ser maliciosos para la organización ¿Cierto? Por ejemplo si en mi empresa yo quiero bloquear esto no quiero que vean el canal 13.cl porque gastan mucho ancho de banda se ponen a ver las teleseries Yo lo haría ¿Dónde? En el servidor Windows 2008 y le pondría dos tarjetas ¿Cierto? Entonces los PCs de la red ¿Qué pasaría? Los que están conectados al suite ¿Podrían ver canal 13? No No Porque aquí hay un bloqueo ¿Quién lo bloquea? El servidor que tiene dos tarjetas porque bloquea el tráfico que viene de internet Entonces lo que quiere entrar de internet es lo bloquea aquí lo desniega y los usuarios que están dentro no lo pueden ver Entonces ¿Cómo se llamaría este equipo? Se transformaría en un Firewall Es un servidor Windows 2008 server pero con dos tarjetas ¿Ya? Entonces tenemos varias opciones para poner varias tarjetas de red Una para poder tener mayor ancho de banda ¿Cierto? O también para poder manejar el tráfico de la empresa para hacer bloqueos de servicios ¿Ya? ¿Tiene lógica? Tiene lógica ¿Cierto? Sí Perfecto En este caso nosotros vamos a empezar a trabajar con una tarjeta Daniela ¿Ya? Vamos a trabajar con una La otra no la vamos a configurar todavía ¿Ya? Ya a esa tarjeta le vamos a dar una dirección IP ¿Cierto? Regla número uno de los servidores tiene que tener IP de qué tipo es estática estática o manual ¿A dónde entra la tarjeta? En las configuraciones de la tarjeta nuevamente donde estábamos con la tarjeta de red ¿Cierto? ¿Estás ahí ¿Cierto? No No sé y se me perdí porque me estaba poniendo de la tarjeta Ya acá Botón derecho Network and Chatting Center ¿Ya? Luego Manager Network Connection ¿Ya? Ya Y ahí te aparecen las tarjetas ¿Cierto? Las dos instaladas Que en VirtualBox se pueden poner hasta cuatro ¿Ya? Botón derecho sobre una de ellas sobre la primera y de hecho le vamos a dar un nombre a la tarjeta Rename Dicen Rename ¿Cierto? Cierra Abre para que la identifiquemos para que seamos que va a ser cada tarjeta ¿Ya? Sí Entonces a esta la vamos a llamar ¿Cierto? Red 1 Red 1 y la otra Red 2 Tarjeta de Red 1 Tarjeta de Red 2 Así para que seamos Ah Configuramos la 1 o la 2 ¿Ya? Se les puede dar un nombre Y esta si por ejemplo yo la conectar a internet la llamaría One y a la otra la llamaría Lana Entonces Ah Entonces con esta manía está para acá Entonces vamos a trabajar con la red 1 por el momento Ahora vamos a las propiedades de la tarjeta Properties Si esto le dices Continuar Y aparecen los protocolos IP a configurar Está TCP IP versión 6 y está TCP IP versión 4 4 Entonces 4 luego propiedades Properties ¿Ya? Sí Properties Y Lo primero que me doy cuenta es que la tarjeta viene en modo dinámico No viene en forma automática Tenemos que transformarla a forma estática Estática Esta dirección que va a tener esta máquina la IP address va a tener la dirección 192 168 1 10 ¿Ya? 192 .168 .1 .10 ¿Bien Daniela? Sí 192 .168 1.10 Y la sum de envas 255 255 255 0 ¿Ya? Y la default gateway Vamos a simular que esa va a ser la dirección de un router Por el cual vamos a salir Y va a ser la 192.168.1.1 Entonces eso tendríamos primero configurado ¿Ya? 192.168.1.10 192.168.1.1 ¿Sí? Sí, la vamos a pausar Terminamos con esa tarjeta de red La otra tarjeta de red Si no la queremos trabajar por el momento La podemos dejar Disable Botón derecho Disable En esta mente lo que estamos haciendo con la tarjeta es apagarla ¿Cierto? La vamos a apagar En el momento que la necesitemos La habilitaríamos y la configuramos ¿Ya? Pero para no confundirlo Y como no la vamos a trabajar por el momento, apagada ¿Bien está ahí Daniela? Sí Bien Ya Tenemos lista la dirección IP de la tarjeta Que es el primer paso El segundo paso es importantísimo Que los servidores Tengan la hora correcta Y la fecha correcta Entonces tenemos que ir a ver Si la hora corresponde A la zona horaria que estamos aquí nosotros Ubicados geográficamente ¿Ya? Entonces donde está el reloj ¿Cierto? Pincha Y ahí dice cambiar hora y fecha Change Day Time Y Lo que hay que hacer es fijarse Que corresponda a la hora que tenemos actualmente Deberían ser las 9 con 27 ¿Sí? Día viernes 13 de abril 13 de abril 9.27 AM ¿Por qué es importante que el servidor tenga la hora? Correcta Porque si este se va a hacer un servidor de base de datos más adelante Se tiene la base de datos por ejemplo Que yo tenga creada Y quiero insertar un registro en la base de datos Va a guardar con la hora que tenga el servidor Imagínate que un sistema de contabilidad ¿Cierto? Un sistema de facturación Y tú guardas un registro Se va a guardar Si lo tenía mal Se va a guardar con la 6.27 Y supongamos que Es un sistema de impuesto interno Que hoy día termina el mes Por ejemplo Termina el día 31 Y aparece con la hora atrasada Y la gente inserta un registro Guarda una compra Y le va a aparecer con un día después Entonces La hora tiene que ser Correcta Hora y fecha correcta En un servidor Lo otro importante Es que a veces los servidores Uno los configura con un protocolo Para que él Le actualice la hora Al otro equipo ¿Cierto? Para hacer la actualización automática Entonces en una red Un servidor le puede actualizar la hora A todos los demás PCs ¿Pero qué pasa si el servidor tiene la hora incorrecta? Los demás PCs también quedan Con la hora incorrecta Es un momento importante ¿Cierto? Manejar la hora Ya Cambiar la hora correcta ¿Sí? 13 Viernes 13 ¿Está bien? 13 de abril 9.27 ¿Sí? 9.27 Entonces ¿Hora correcta? Ok ¿Y? ¿Sí? Sí, perfecto Lo que debo cambiar Es la zona horaria Porque aquí me está indicando Que estoy en una zona horaria Que marca el Pacífico Entonces tenemos que cambiarnos Chain Time Zone ¿Ya? Nosotros pertenecemos A la zona horaria Que busca Que se llama Santiago Gtm 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 dice Gtm dice menos 4 Santiago de Chile Santiago Y luego desmarca Y luego desmarca la opción Que dice automáticamente Ajustar el reloj Para la zona horaria ¿Por qué tenemos que desactivarlo? Porque aquí en Chile pasa algo Los horarios de invierno y verano Se están cambiando constantemente De hecho la hora de verano La hora de invierno Va a recién comenzar En mayo Y antiguamente La hora se cambiaba En marzo Entonces estos sistemas operativos Vienen programados Para que se cambien En marzo Y en diciembre Pero en Chile Se están haciendo cambios Incluso Hace un par de años atrás No se cambió ¿De acuerdo? Se mantuvo la hora Entonces por eso Nosotros desmarcamos El cambio automático Si no ¿Qué es lo que subiría El servidor? Que va a tener que cambiarse En marzo Y automáticamente La va a cambiar también En diciembre ¿Ya? Entonces le decimos Desmarcar la hora Y por último Por último Se vuelve a cambiar ¿Te fijaste? Sí Ya se vuelve a cambiar Entonces tenemos que Entrar nuevamente la hora Y darle la hora correcta Se adelantó Tenemos que volverlo A las nueve ¿Ya? Y ahora sí Y ahora aplicar Ahora sí Daniela ¿Cierto? Ahora lo cambiamos La hora a Santiago Y además Al horario correcto Entonces paso uno IP Listo Paso dos Hora y fecha Tiene que ser correcta Porque si esta hora y fecha Está incorrecta Muchos servicios de la red Van a fallar Por ejemplo Tengo base de datos Como te comentaba Servicio horario Van a estar adecuados A esta hora Y esta hora Si está mala Todo está malo Tercer paso Que vamos a dar En la máquina Vamos a deshabilitar El cortafuego ¿Ya? Porque esta máquina En este caso Nosotros no la vamos a ocupar Para conectar a internet Y va a ser una máquina Que va a trabajar Localmente en la empresa Entonces Tenemos que ir al panel De control de la máquina Y tenemos que ir Al Windows Fireworks Windows Fireworks Así como esta máquina Se puede transformar En un cortafuego También trae su programa Cortafuego Entonces ¿Qué es lo que hacemos Con este programa? Lo vamos a desactivar Ahí aparece que viene activo Dice Windows Fireworks Está protegiendo tu equipo Y nosotros nos vamos a la pestaña que dice Arriba Encender Turn Windows Fireworks O apagar ¿Cierto? Pincho Ahí va a aparecer La pestaña que está en ON O está en OFF Si yo más adelante Quiero abrir algún puerto Del equipo Para poder Levantar un servicio Por ejemplo Quiero hacer el servicio FTP Yo después voy a excepciones Aquí arriba Y abro solamente El puerto FTP Si este lo voy a transformar En un servidor de base de datos Abro el puerto Del servidor de base de datos Voy abriendo puertos Que necesito ¿Ya? Entonces bajo el cortafuego Y después voy abriendo Los puertos necesarios Si fuera un servidor web Abriría el 80 Por ejemplo Si fuera un servidor FTP El 21 ¿Ya? Entonces Bajamos el cortafuego Y luego Si necesitamos Vamos a ir a excepciones Y abriendo los puertos necesarios ¿Ya? Esa es la lógica Entonces aplicamos Ok Y ok Ya Tenemos entonces IP estática Tenemos El cortafuego desactivado Y además de ello Tenemos la hora y fecha correcta ¿Ya? Vamos a manejar las cuentas ahora ¿Qué otro paso? En este momento Perdón Nosotros tenemos un solo usuario creado Que es el usuario administrador Administrator Tenemos que crear a otro usuario también ¿Para qué? Para Para tener Para tener cierto acceso con otro usuario No depender del administrador El administrador ¿Cuándo lo vamos a ocupar Daniela? Cuando estemos trabajando aquí Cuando estemos frente a la pantalla del servidor Con el teclado ahí en el rack de comunicación Ahí trabajamos con el administrador ¿Pero qué pasa si después yo quiero conectarme Desde la red? Por ejemplo Porque el servidor Uno nunca está físicamente al lado de él Está en un rack ¿Cierto? Está en un datacenter Entonces Por ejemplo El servidor va a estar en Santiago ¿Cómo me conecto a él? Para eso yo voy a configurar Un acceso CLI Un acceso WI Pero no lo voy a hacer con la cuenta administrador Debo entrar con otra cuenta ¿Cierto? Porque es inseguro trabajar con la cuenta administrador En forma remota Porque alguien podría interceptar mi contraseña Y podría saber La contraseña del administrador del servidor ¿Ya? Y realizar la configuración Claro Y tener acceso al servidor Entonces Cuando trabajemos en forma local Cuando yo estoy sentado Frente al servidor Ahí en terreno Ahí trabajo con el administrador Pero cuando lo haga desde la red ¿Cierto? O desde otro lugar En forma remota Lo voy a hacer con la cuenta que vamos a crear ¿Estamos? Por eso vamos a crear una cuenta entonces ¿Ya? Perfecto ¿Tiene lógica? Tiene mucha lógica Primero entonces Vamos a ir al servidor Y lo que vamos a hacer Es Es ir A una pestaña Que se llama Local Security Police Que está en la pestaña de herramientas administrativas Ahí la vas a encontrar Local Security Police ¿Por qué? Porque por defecto Los sistemas operativos Traen unas políticas Para hacer contraseñas Que me exigen cosas Y la contraseña me va a exigir Por ejemplo Que tenga Número y letras Que la contraseña sea de mínimo 6 caracteres Que la contraseña no se repita más de 2 veces Etcétera Entonces Esas políticas las podemos ver nosotros ¿Ya? Las vamos a cambiar ahora Para poder hacer nuestras propias contraseñas O si no Nos va a pedir una regla ¿Cierto? Haga siempre esta regla y contraseña Me va a exigir que sea Con número y letras Por ejemplo Símbolo Y que tenga 6 caracteres ¿Ya? Desactivémosla Para que después hagamos las políticas nosotros ¿Ya? ¿Dónde se desactivan? En la pestaña Local Security Policy ¿Ya? Continuar Y se va a aparecer esta pestaña de configuración No se le alcanza a percibir Con un poquito de suma ¿Ya? En esta pestaña De configuración Arriba hay una que dice Acount Policy Políticas de cuenta Yo la despliego Y está la que se llama Password Policy En eso vamos a trabajar En esa pestaña Password Policy Y aquí están las reglas de las contraseñas Por ejemplo Las reglas de las contraseñas Son las siguientes Hay una que dice por ejemplo Que la contraseña me va a durar 42 días Y cada 42 días Debo cambiarla Va a cambiarla Por ejemplo Que la contraseña Debe tener un largo de caracteres Si yo le dejo 0 Puede tener infinitos Pero también yo le podría decir Que tenga 5, 4, 3 caracteres ¿Ya? Y también hay una política Que dice La contraseña Debe requerir Un tipo De 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 complejidad Entonces nosotros vamos a ver Los tipos de 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 contraseña Veamos la que dice por ejemplo Máximo Password 8 Entonces ahí está en día Por ejemplo Si yo quiero Que esta contraseña dure 5 días Yo le digo Ahí vos ¿Qué va a pasar con el usuario? Cada 5 días Va a tener que hacer una contraseña nueva Ya Exacto Entonces Ahí yo veo la política Ya al lado Explica Que hace la política El explain Y ahí me dice Esta es una política de seguridad En el cual El periodo de tiempo De la contraseña Puede ser De 1 A 999 días Ya Yo le digo Cuanto quiero que dure Si La expiración Por defecto Dice Cuanto trae Cuantos días dura 42 Perfecto Entonces yo también Le podría decir esto Quiero que la contraseña No cambie En estos días En 999 días Ya Y la vamos a aplicar Aplicar Y ok Si 1 el mínimo Y 999 El máximo Ya Hay una política La que está arriba La que dice Enforce password history Ya Esta política Es bien Especial Que es lo que hace Esta política Mira Esta política Me dice Si yo la dejo en cero No está activada Pero yo le podría decir Cuántas veces Puedo recordar una contraseña Es decir Por ejemplo Si una contraseña La ocupé Una vez Y la quiero volver A ocupar más adelante Esa contraseña No va a poder Ser puesta Va a tener que ser Otra distinta Porque a veces Tú cambias la contraseña Y le vuelves a poner la misma ¿Cierto? A tu equipo O sea que Ah me olvidó la contraseña La restauro Y le pongo la misma Que tenía antes Muchas veces Te pasa en algunos sistemas Con esta política Significa que si una contraseña La ocupaste una vez ¿Cuántas veces La puedo ocupar? Una Y si quiero restaurarla Tiene que ser otra distinta A la que estaba antes ¿Ya? Si la dejo en cero Está desactivada Si la dejo Está activada ¿Ya? Perfecto La dejamos en cero El largo de la contraseña Hay otra que se llama El mínimo De largo de paso De la contraseña Y ahí me dice ¿Cuántos caracteres va a tener? Una contraseña podría tener Mira Entre uno A catorce caracteres Catorce O sea Si yo le dejo Uno La contraseña va a poder ser Un número O una letra No va a poder poner una palabra Por cierto Porque esa es la cantidad de caracteres ¿Ya? Ahí podrían ser seis caracteres Por ejemplo O sea Como regla Seis caracteres mínimo Máximo ¿Cuánto va a ser? El máximo de caracteres Que puede tener una contraseña Y me dice Es Catorce Si la dejamos en cero Dice que no se requiere Un largo Podría ser de treinta caracteres De cuarenta caracteres ¿Ya? Si la dejamos en cero No hay límite ¿Cierto? Perfecto ¿Ya? La última Que vamos a trabajar nosotros La que dice Password Requiere Un nivel de complejidad Si habilitamos Esta contraseña Si queda En el nable Esta política ¿Qué es lo que va a hacer? Que la contraseña Debe cumplir Las siguientes Características Debe tener Letras Entre la Z Que sean mayúsculas Y que sean Minúsculas Ahí dice A, Z Minúsculas Y mayúsculas Y que además Tenga números Del cero nueve Y que también Por lo menos Tenga un símbolo O sea Tenga símbolo Número Y letra Si yo no quiero Ocupar esa contraseña Porque quizás Mi contraseña Quiero ser la de puros números Nada más O puras letras ¿Qué es lo que le digo? Disable O si no va a tener que ir Número Letra Y símbolo Las tres cosas Disable Listo Y ahí terminamos La política Nosotros estamos configurando Nuestra medida Las políticas De contraseña ¿Cierto? Ahora las vamos a poner En ejecución Cierro acá Cierro acá Y vamos a ir A la pestaña Para ver los usuarios Y cambiarles las contraseñas Y crear un nuevo usuario A la vez Entonces Vamos a ir a Dice computer ¿Ya? Computer Daniela Sí Botón derecho Management Management Y le doy Continuar Y ahí se va a abrir Un panel Este panel Tiene las configuraciones De los servicios O funciones Que va a tener el servidor Como los que se llaman Packet Tracer ¿Se acuerdan? Los servicios de HTTP DNS Y todo eso Están acá Acá se llaman así Roles Se llaman roles ¿Ya? Pero también Hay otros servicios De configuración Donde están los usuarios Y es el que vamos a entrar ahora Vamos a echar la configuración Entra la configuración Bien Y luego vamos a ir a la pestaña Que dice Local user And group Local user And group ¿Perfecto? Sí Y vamos a entrar a la pestaña User Y en user Vamos a aparecer Los usuarios Que podríamos tener creado Yo voy a eliminar Este y lo voy a hacer de 0 Y yo voy a crear uno de ejemplo ¿Ya? El usuario que va a estar Por defecto Es el usuario que se llama Administrator Y el otro se llama Wes ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer Es cambiar la contraseña De la Administrator ¿Cómo la cambiaríamos ahora? Botón derecho Es password Sobre el usuario La vamos a cambiar ¿Ya? Y le digo Proceder Y le doy la contraseña De mi gusto ¿Sí? De mi gusto Y la repito Ahora nosotros podemos poner Cualquier contraseña Sí vos Porque nosotros cambiamos Las configuraciones Hace un momento atrás ¿Vien Daniela? Sí, sí Cambio la contraseña ¿Qué nos queda ahora? Vamos a crear un usuario ¿Ya? Vamos a crear un usuario Usted tiene dos usuarios Uno que se llama Administrator Y uno que se llama Wes ¿Cierto? Que por defecto El Wes es el invitado Vamos a ser uno El usuario que vamos a crear ahora Va a ser para que nos conectemos Forma remota Para que hagamos las acciones Desde afuera Y cuando trabajemos Forma local Vamos a usar El Administrator Ya, perfecto Entonces Ahora Para crear un nuevo usuario Aquí mismo Nos vamos a Botón derecho New User ¿Sí? New User Y doy La creación del usuario El Username Es importante que el Username En una empresa En una organización Se dan usuarios estándar En los nombres Es decir Se ocupa una cierta política ¿Qué política se recomienda usar? Por ejemplo La inicial Y el apellido Inicial Apellido No con mayúscula Todo minúscula Pero inicial Y mayúscula Para el nombre Así a la persona la identifico Con un inicial nombre ¿Cierto? O en algunos casos Se usa nombre punto apellido Como los correos corporativos También una forma de hacerlo ¿Ya? Entonces Para este caso Mi Username Va a ser R Orellana Usted cree su usuario Como diría De Valar Perfecto De Valar ¿Sí? Luego Full Name Ahí le damos el nombre completo Ahí es el nombre Y el apellido ¿Ya? Recuerda que esta es La cuenta que tú creaste Y esta es la importante La Username La que se llama Full Name Es lo que se muestra en pantalla Cuando aparece la cuenta Pero la que importa Es la otra ¿Cierto? ¿Para qué recordemos? Porque tú te puedes decir Ah ¿Cuál es la cuenta? Esta que creé Arriba La otra es un nombre Incluso esto Se le puede cambiar después Pero un cambio Una que El Username Es único Yo no puedo crear Otro usuario Que se llame Roryana ¿Cierto? Pero Full Name Si se puede llamar igual Porque equivale ¿Cuál es? El Username Es el válido ¿Ya? En la descripción Hay un comentario Por ejemplo Voy a poner Usuario Creado para tal cosa Usuario Para Administrar El server ¿Ya? Es netamente un comentario Para que nosotros sepamos Qué es lo que va a hacer ¿Ya? ¿Bien Daniela? Sí Luego hago una contraseña La repito la contraseña Dos veces ¿Esto es para cambiar Por ejemplo Política De aquí? Claro Cambio contraseña Y Lo que me doy cuenta Es que el usuario Viene con una Pestaña marcada Que dice El usuario Debe cambiar la contraseña En iniciar sesión Lo que vamos a hacer nosotros Es desmarcarla Desmarcarla La que venía por defecto La casilla Y vamos a marcar El password Nunca expira ¿Sí? Para que uno Nunca expira Hay una función Que dice La account Disabled En los servidores Las cuentas no se borran Sino que uno Las deshabilita Porque por ejemplo Veamos el siguiente caso Aquí yo le pongo Create Y termino Con close ¿Cree este usuario Que se llama Errorillana? Supongamos que este usuario Trabaja en la empresa Y este usuario Se va de vacaciones En la empresa Entonces ¿Qué haría yo Como informático? ¿Le borro la cuenta O la doy de baja Por un tiempo? Yo la doy de baja Por el tiempo Que está fuera De la empresa La persona Mientras está de vacaciones O mientras está Por ejemplo Con licencia Y cuando vuelva Se la reactivo ¿Ya? Entonces yo haría esto Mira Este usuario Se fue de vacaciones Y yo haría Properties Y le diría Cuenta Deshabilitada De ahí va a aparecer Con el símbolo Hacia abajo ¿Por qué las cuentas Que uno crea No se borran? Porque estas van a estar Asociadas a servicios O carpetas personales Si tú borras la cuenta Se van a borrar Los servicios asociados Por ejemplo Aquí en la intranet De IEP Tú tienes una cuenta Que está asociada A un correo Corporativo ¿Cierto? Y además te conecta A la wifi Con los mismos datos ¿Qué pasa si borran tu cuenta? No borran Ni correo Ni wifi Ni archivos personales En la nube Es por eso que Si tú te vas a dar De baja un tiempo En este caso Un alumno Por ejemplo Congela un semestre ¿Qué se hace? ¿Se borra la cuenta O se deshabilita? Se deshabilita Así cuando vuelva Supongamos que este Era un estudiante Yo hago properties Y le digo La cuenta Está habilitada nuevamente Y ahí Se activa ¿Ya? Entonces recomendación No borrar cuentas Sino mejor Deshabilitarla Bajarla ¿Ya? Si alguien está Un tiempo fuera de la empresa Fuera de la institución No algo Creamos un usuario Perfecto ¿Cierto? Este usuario Que acabamos de crear Tiene una Cierta característica Este usuario No tiene privilegios Es un usuario Común Entonces ¿Qué tenemos que hacerlo? Promoverlo ¿Ya? ¿Qué significa promover Para ti Como término Daniela? En un trabajo A ti te dice Te promovieron ahora Gerente Cuando Como que sube de cargo Lo ascienden ¿Cierto? Sí Entonces nosotros Acá en las cuentas De los servidores A los usuarios También los promovemos Entonces ¿Qué se refiere? Que está en un grupo Que es de nivel más bajo Y lo vamos a promover A un grupo superior Si lo promovemos Él puede hacer más cosas ¿Cierto? Tiene más permiso Más derecho Más derecho Claro Más derecho de la organización Por defecto Cada usuario Que nosotros creamos Es un usuario Usuario Se llama Invitado Y lo vamos a promover A administrador ¿Ya? Y así después Si queremos Que haga cierta función Lo vamos promoviendo Promoviendo distintos roles A usuarios de escritorio remoto A usuarios de respaldo Y entre más Roles tiene Más cosas puede hacer ¿Cierto? Entonces Este usuario Botón derecho El que creamos recién Nos vamos a las propiedades Properties ¿Sí? ¿Sí? Luego dice Member of Miembro de Y ahí aparece ¿A qué grupo pertenece? Viene a user Entonces Lo que vamos a hacer ahora Es sacarlo Del grupo usuario Quiero removerlo Y lo vamos a promover A un grupo superior ¿Ya? Entonces Pincho sobre user Remuevo ¿Ya? Y ahí no pertenece a ningún grupo Por el momento Entonces Lo vamos a agregar A un grupo En add En añadir Add Luego en Advance Advance Perfecto Luego Voy a la pestaña Que dice Find out Find out ¿Sí? Y ahí aparecen Todos los grupos Que tienen Las políticas Del servidor Hay grupos Para distintas cosas ¿Cierto? Hay grupos Que hablan de Backup Son los grupos Que si yo pertenezco A ese grupo Puedo hacer respaldos Por ejemplo Si pertenezco A otro grupo Puedo conectarme Escritora Remotamente Remot de texto Ahí está el grupo Que era por defecto El user Hay uno que se llama Replicator ¿Ese día como para visitas? Un invitado nomás Un invitado Él puede entrar Al servidor Por ejemplo Pero no puede hacer Modificaciones No puede instalar cosas No puede crear A otro usuario Puede ver nomás Como nosotros Vamos a crear Un usuario Que tenga muchos privilegios Lo vamos a hacer ¿De qué tipo? Administrator El primero arriba Y ahí le declaramos Ok Y le damos Ok Entonces este usuario Que nosotros creamos En un principio Ya no pertenece a usuarios Pertenece a Administradores Puede pertenecer Nada más de un grupo También Que después lo vamos a agregar A dos grupos más En la siguiente parte Que vamos a hacer Ahora Aplicar Y ok ¿Ya? Entonces hemos hecho varias cosas Hemos creado un usuario Hemos dado dirección IP Bajamos corta fuego Y también a este usuario Le dimos permiso ¿Sí? O y fecha También la modificamos Lo último que nos queda Poder hacer En esta parte ¿Cierto? En este momento Es que Este Servidor No tiene un nombre específico Ni tampoco pertenece A un grupo Es importante Que tenga un nombre En la red ¿Ya? Y que pertenezca A un grupo Para que Se comparta recursos Con otro equipo Del mismo grupo Es decir El PC Que tenemos por acá Va a pertenecer A un grupo Que tiene que ser El mismo grupo Del servidor ¿Ya? Entonces Nos vamos a ir nosotros Botón derecho nuevamente A computer Pero esta vez Nos vamos a ir a Properties Properties En el servidor ¿Ya? Properties Computer properties Ah ya 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 sé lo que me pasó Lo que pasó Es que yo eliminé La cuenta Entonces Lo que voy a hacer Y usted también lo va a hacer Va a cerrar sesión Y va a entrar con la cuenta Que creamos recién Eso vamos a hacer Daniel ¿Cómo hago? Entonces Log off ¿Sí? Log off Ya Y Me arranca La pestaña De inicio Del servidor Y ahora Yo mando El comando Control A suprimir ¿Cierto? Desde arriba En VirtualBox Y me van a aparecer Los dos usuarios Entonces Voy a entrar Con el usuario Que creamos recién No con administrador Con el otro Para que veamos Si funciona ¿Te fijas que ahí Decía Rodrigo Orellana Pero en realidad Es Orellana Eso es lo que muestra En pantalla solamente Ahora vamos a probar La configuración Que estamos planteando Ahora sí Terminamos esto Para que vaya un break ¿Cierto? Y después continuamos Cierro, cierro acá Cierro toda esta pestaña Y Voy a ir a Computer Nuevamente ¿Sí? Properties 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 Y ahora sí Me carga la pestaña Principal Entonces yo me percato De algo Esta máquina Que nosotros creamos De un giga de RAM Con sistema operativo 32 bits Tiene un nombre Por defecto ¿Cierto? Se llama WinRH2R 3U MIGR ¿Cierto? El nombre que le da El sistema operativo Y además dice Que pertenece a un grupo Que se llama Wargroup Esos son los nombres Que le pone Siempre Por defecto Windows Entonces ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ponerle nuestro propio nombre Y nuestro propio grupo De trabajo ¿Dónde hacemos eso? En Advanced Settings En Advanced Settings ¿Sí? Sí Advanced Settings Continuar Y nos vamos a la pestaña Que está a la izquierda Que se dice Computer Name ¿Sí? Este servidor Este servidor Le vamos a dar Los nombres característicos Que deben tener los servidores ¿Te acuerdas? Los NS Este se va a llamar NS1 NS1 ¿Ya Daniela? NS1 ¿Sí? Sí Computer Description Luego se va a la pestaña Que dice Change Change Y arriba nuevamente dice Computer Name ¿Y qué vuelve a repetir? NS1 ¿Ya? Por lo tanto ¿Cómo se va a llamar después El otro servidor Que vamos a hacer? El otro NS2 NS3 NS4 Pero este es el NS1 ¿Sí? El primero que hacemos en la red Siempre Recuerda que los servidores Se van a llamar El nombre técnico NS ¿Sí? NS1 NS2 NS3 NS4 El grupo de trabajo Que dice por ahí Dice Workgroup Lo vamos a cambiar A un grupo Para que nosotros Lo identifiquemos En la red Nuestro grupo Se va a llamar TIC ¿Sí? Sí Listo Y entonces estaría Lista la configuración Básica de este equipo Donde va a tener Nombre Grupo de trabajo Dirección IP ¿Cierto? Etcétera Le digo OK Aplicar Y reinicio el server Restart now ¿Ya? ¿Ya? Perfecto Y siga reiniciando ¿Tiene el cliente iniciado? Levante el cliente Porque vamos a hacer La configuración Del cliente Ahora El server entonces Lo que hicimos Fue reiniciar ¿Cierto? Para ver los cambios Vamos a entrar al servidor Por el momento Tenemos que trabajar Directamente Porque no teníamos El acceso remoto hecho ¿Ya? Entramos con ¿Con cuál entraríamos aquí? ¿Con administrador? Sí Yo voy a trabajar Remotamente con ese Y bueno Como estoy como En este caso Como estoy trabajando Local Voy a entrar con el administrador Porque estoy en la misma máquina Es por eso Cuando nos conectemos Desde el cliente Ahí usamos La otra cuenta No se va a mostrar Con el administrador Ya Siempre carga La pestaña De Siempre carga La pestaña De Inicio Ahí me doy cuenta Que ya Esta máquina Tiene un nombre Por ahí aparece Y está el grupo Trabajo Después modificado Y además Que tiene Una IP ¿Cierto? Son los datos Que me dice ¿En qué tarjeta? La que le dimos Por nombre Red ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer En esta máquina Daniela? En esta máquina En esta máquina Lo que vamos a habilitar Ahora Son Los accesos Remotos Los accesos Remotos Y los accesos Remotos De las máquinas Pueden ser De dos formas Desde el cliente Nosotros Cuando lo configuremos Vamos a entrar De dos formas Hacia el servidor Podemos entrar Mediante Una CLI Y también De una WI Si entramos Por una CLI Vamos a entrar Por una Consola ¿Cierto? La consola Y eso Utiliza el protocolo Telenet Así nos vamos a conectar Por CLI Y si nos conectamos Por WI Por interfaz gráfica Vamos a entrar Por Escritorio Remoto Escritorio Remoto Y esto lo hace Mediante un protocolo Que se llama RDP Entonces tenemos Dos formas Con interfaz gráfica O sin interfaz gráfica Nos vamos a conectar Al servidor Y cada uno Usa un puerto Por ejemplo Ese usa el puerto 23 Y este usa el puerto 33 89 Entonces si yo Me percato lo siguiente En el servidor Voy a habilitar El acceso Para entrar por CLI Voy a tener que abrir ¿Qué puerto En el servidor? 23 Hiciendo el servidor Habilito El escritorio remoto El RDP Habilito el puerto 389 Entonces ¿Te acuerdas que Habían las excepciones Que hablábamos nosotros? Ahí se van a ir abriendo Esos puertos Van a empezar a aparecer Y de hecho Ni tenemos que hacerlo manual Porque automáticamente Cuando Quedamos el acceso El puerto se va a abrir Con un número ¿Ya? Entonces En el servidor Ya Ya que estamos en el servidor Mientras tú tienes El cliente por acá Vamos a ir Habilitar el primer servicio Y vamos a entrar El primero Vamos a hacerlo Por la Wii Por la interfaz gráfica Graphic User Interface Entonces ¿Cómo activo la Wii En el equipo? Mira Nos vamos a ir A Computer Computer El servidor ¿Sí? Properties Properties Advanced Settings Igual que hace un rato atrás Advanced Settings ¿Sí? ¿Ya? ¿Y te acuerdas Que se abría Este panel? Sí Donde nosotros Teníamos el nombre Teníamos cierto Advanced por ahí Y hay una pestaña Que dice Remote Remote Y esa pestaña ¿Cierto? Dice que nos viene Habilitado El acceso Para entrar en forma remota Y lo que vamos a hacer nosotros Es pinchar la segunda Para habilitar el acceso remoto Y ahí me dice Permitir la conexión ¿Cierto? Desde otros computadores Hacia Este servidor Con el protocolo Remote Dexto ¿Sí? Entonces ahí lo estamos Habilitando el acceso remoto Pero no está configurado Solamente estamos Habilitándolo Tenemos que configurarlo ¿Ya? Le estamos permitiendo Que se pueda conectar Mediante una Wii ¿Ya? Y le digo Aplicar Y le digo Ok ¿Ya? Sí Y cierro Ahí Se creó ¿Cierto? El acceso remoto Voy a ver si en el cortafuego Se abrió el puerto ¿Cierto? Porque si no Nunca voy a poder conectarme Entonces como reviso Voy al panel de control ¿Te acuerdas? Windows Fireworks Donde decía Ahí En sendero apagar Cortafuego ¿Te acuerdas? Sí Ya al medio Hay una que dice Excepciones Entonces vamos a ver Si está abierto el puerto En excepciones Entonces yo voy a buscar Y efectivamente Ahí está Mira Y está con un tick Remote Dexto Se habilitó Ah estamos ok Ve que habilitamos el servicio Y se habilitó En el cortafuego Si no estuviese ahí Con el check Tenemos que nosotros Marcar el check ¿Ya? Así se habilita Entonces cierro acá Ahora Tenemos Nos dimos cuenta Que está abierto el puerto Está el servicio habilitado Pero tenemos que decirle Con qué usuario Vamos a entrar Entonces ¿Te acuerdas que los usuarios Nosotros los promovíamos A grupos? Por ejemplo El usuario que creamos Lo promovimos a administrador Ahora Lo vamos a promover Para que tenga los permisos De conectarse Por el que te lo remoto Entonces vamos a volver Cierto computer Botón derecho Management 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 Ya ¿Te acuerdas? Configuration User and group Local user and group User Hasta donde está el usuario Ahí aparece ¿Sí? ¿Lo encontró? Sí Ya Botón derecho Sobre el usuario Lo tenemos que promover A un grupo más Un usuario puede pertenecer A más de un grupo Más de uno Para hacer varias tareas Entonces Botón derecho Properties ¿Dónde era? ¿Dónde era? Member 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 of Y yo por lo que recordamos Este era solamente De grupo administradores Lo vamos a agregar A un grupo Para que tenga el permiso Para conectarse por Win Y ese grupo se llama Usuarios de escritorio remoto Entonces voy a añadir ADD Advanced ¿Ya? Advanced Luego find out ¿Ya? De ahí va a ir varios grupos Entonces ahora voy a buscar Al segundo grupo que lo voy a añadir Y el grupo se llama Ahí está Remote desktop User El antepenúltimo Sí Y le digo OK Y OK Perfecto Aplico Y OK Ahí voy a cerrar Entonces Este servidor También tiene La posibilidad De que podamos entrar Por El escritorio remoto Hacia él ¿Ya? Entonces ¿Cómo hago esa prueba? La idea es que yo Desde el cliente Me conecte Al server Y vea Al servidor ¿Por qué no lo habilité Al usuario administrador Ese privilegio Y se lo habilité Al otro usuario? Te dejaste en ese detalle ¿No? ¿Por qué lo justificarías tú Por ejemplo Daniela? Mira Repitamos No pero ¿Cómo fue la pregunta? Mira Para que Si tú la tienes que analizar Por ejemplo Tú estás trabajando en una empresa ¿Por qué justificamos esto? Mira ¿Cómo justificaríamos este detalle? ¿Por qué A ese usuario Le dimos los permisos Para entrar remotamente Y no a ese? ¿Por qué a ese Lo promovimos Y a ese no? Porque Porque se supone que Por el plan Que le vamos Para que Tenga algunos permisos Y el otro Atender Como en el gran Y específicamente Porque este Es para trabajar Siempre Y este Para trabajar Muy Específicamente El administrador Lo ocupamos Cuando trabajamos En la máquina Ahí Y el Otro usuario Es para conectarnos Desde acá Hacia acá ¿Ya? Por seguridad El administrador Solamente pertenece A grupos administradores Y el otro usuario Puede pertenecer A varios grupos Tratemos de ocupar ¿Cuál siempre? Este Y ese Dejarlo Solamente para casos Puntuales ¿Ya? Por eso pertenece A dos grupos Tres grupos Cuatro grupos Y el otro Como tiene todos los permisos ¿Cierto? Y me llegan a descubrir La contraseña de ese Pierdo Toda la facultad Sobre el servidor ¿Cierto? Lo dejo expuesto ¿Ya? Entonces Ahora vamos a ir Al cliente Para hacer las pruebas Y ver si nos podemos Conectar al servidor Con esa cuenta Y por escritorio remoto ¿Ya? Entonces en el servidor Lo primero que vamos Perdón En el cliente Lo primero que vamos a hacer Es darle una IP ¿Cierto? Porque no tenía IP Se voy a la tarjeta de red Del cliente Configuración del adaptador Puede entrar al cliente ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Está pegado? Sí A ver si Ponector ¿Cierto? No porque está en el servidor Pues tienes que ir al cliente Sí Ahí está el cliente No quedó bien instalado No Cuando tú ya tengas listo Tu cliente Tu Windows 7 Lo instalas Sin ninguna característica En especial Ahí lo vamos haciendo Como lo pedíamos Lo que vas a hacer Es Ir a la tarjeta de red Del cliente Y le vas a Le vamos a dar un IP ¿Cierto? Un IP estática Entonces Protocolo IPB4 Propiedades Y le vamos a dar La siguiente IP Al cliente La 192 168 1 253 253 192 168 253 Esto para que después Tú lo repitas Con tu máquina virtual Y asignamos La máscara de subred Y la puerta enlace Así me queda la configuración Para que después la repitas ¿Ya? En el cliente 192 168 1.253 La máscara de subred Puerta enlace Y aplico ¿Qué más hago en el cliente? ¿Qué más voy a hacer? En el cliente En el cliente Va a tener que bajar El cortafuego también Para hacer las pruebas ¿Te acuerdas cómo bajarlo? ¿Qué sería? El control ¿Cierto? Aquí sería Sistema de seguridad Firewall Y me doy cuenta Que viene habilitado Y le digo ¿Qué? Activar O desactivar Y le digo Off Ya Listo Entonces Lo que voy a probar ahora Le di IP al cliente Es activar el cortafuego Y hacer un ping Hacia el servidor Para ver si tengo El acceso al servidor Entonces Desde el cliente Voy a abrir la consola Y voy a hacer un ping A la dirección 192 168 1.10 Y me responde Entonces Está respondiendo Está respondiendo ¿Ya? Está respondiendo el cliente Y lo otro que debo hacer En el cliente ¿Cierto? Y le di IP Es poder ver Si puedo entrar Con el protocolo Remoto ¿Cierto? Al servidor Si me puedo conectar Entonces Para ello El cliente Trae un programa Aplicativo Que se llama Conexión A escritorio remoto Claro Si no me aparece La busco Ahí está Escribo Escritorio Y ahí aparece Conexión a escritorio remoto Todos los sistemas operativos Microsoft La traen Todos 7 8 8 1 Y 10 ¿Por defecto? Por defecto Por defecto Entonces Levanto La aplicación Y ahí me dice ¿Cómo me conecto El equipo Con la dirección IP Del equipo Que quiero conectarme? En este caso Sería la 192 168 1 10 La IP Del servidor ¿Ya? La IP Del server 192 168 1 10 Le digo conectar Le digo conectar ¿Ya? Le digo otra cuenta Y ahí Pongo el nombre Del usuario Que tengo creado En el servidor Al cual le di los permisos Del acceso remoto Entonces si yo no lo recuerdo Entonces si yo no lo recuerdo Lo reviso Acá En management Figuration Local User And Group Y con ese usuario Debo entrar ¿Te acuerdas? Entonces Es no el full name S Entonces lo escribo acá Y la contraseña que le di a su usuario Entonces con estos permisos Con estos permisos Me voy a autentificar Ahí se demora Ahí se demora unos segundos Esta comunicación Es Es encriptada Es cifrada Por lo tanto me da seguridad No hay intercepción de tráfico En la red Y se va a conectar Ahí me pregunta Ya Daniela Mira lo que va a pasar Le digo que si Cuando me pregunta La autentificación La primera vez Se demora un poco En conectarse Porque está asegurando Que la comunicación Sea privada Esto yo podría estar Desde la casa trabajando Y esto está en la empresa ¿Cierto? Aquí nosotros estamos En la red interna Pero esto podría estar Remotamente ¿Cierto? Pasando por internet Hasta llegar al servidor Y por eso La tiene que cifrar Tiene que proteger La comunicación Para evitar Las vulnerabilidades Y otras más ¿Y dónde estoy entrando? Mira Desde el cliente ¿A dónde entró? Entró el server Mira Desde el cliente Me conecta al server ¿Ves? Incluso voy a minimizar Ahí Aquí tengo la pestaña De escritorio remoto Que significa Que estoy conectado Al servidor Que está por acá Ahí para que lo vea Mejor Windows Server 2008 Cliente Entonces ¿Qué me permite hacer esto? Que yo ya no esté Trabajando directamente En el servidor Lo voy a minimizar Por acá Y voy a trabajar ¿Desde dónde? Desde mi equipo Desde el cliente Entonces estoy Mira Dentro del servidor Y dentro del servidor Tengo todos los privilegios Mire Estoy dentro del servidor Entonces eso es El escritorio remoto Eso permite trabajar ¿Sí? ¿Está fácil o no? ¿Sí? Ya Entonces me conecté Por la Wii ¿Qué nos faltaba hacer? Conexión por la CLI Por la línea de comando ¿Cómo lo habilita En el servidor? Ese otro acceso Ya Ya que lo hicimos De una forma Mira Daniela ¿Es necesario Que ahora Vaya a trabajar El servidor? ¿O lo puedo hacer Desde acá? ¿Es necesario Que vaya A hacer esto Daniela ¿O puedo trabajar Desde aquí Del cliente? ¿Desde aquí? Desde ahí Porque ya estoy Conectado por Escritura remoto Entonces mira Lo que voy a hacer Estoy en el Windows 7 ¿Cierto? Aquí está la pestaña De escritorio remoto Lo voy a maximizar Ya De hecho ahí Para que te des cuenta Ahí dice Windows 7 Y ahí abrió El escritorio remoto La Wii Como nuestro taller También queremos Conectarnos Por la línea de comando Hay que activar El protocolo Que se llama Telnet En el servidor Y lo vamos a hacer Aquí mismo ¿Cómo se activa? Lo primero Debo instalar El servicio Entonces Yo me voy a ir Aquí A la pestaña Que dice Server Manager O Management ¿Te acuerdas? Management Y en el servidor Aparece ¿Cierto? Esta configuración Donde creamos Los usuarios Algunas cosas Donde están Los roles Me voy al que se llama Feeders O características ¿Ya? Entonces ¿Qué le digo? ¿Cuántas características Tiene instaladas? Cero De 34 disponibles Le voy a instalar una Y esa característica Va a ser La conexión Por línea de comando O telnet Les digo añadir Y la busco ¿Y cuál sería? Ahí está Telnet Server Telnet Server Y la instalamos Siguiente La única que marco Y instalo Ojo No basta con instalar Ahí también hay que Configurarse Entonces ya tendría Tengo un acceso Por escritorio remoto Está más que claro Que está funcionando Porque estoy conectado Por escritorio remoto Pero también yo quiero Conectarme por línea de comando Línea de comando Ocuba menos Ocho de banda Y se configura Solamente uno por consola Sin interfaz gráfica Que también es una buena forma De administrar los servidores Entonces El servicio Telnet Server Lo vamos a instalar Y lo vamos a configurar Está instalando primero Se instaló el servicio ¿Cierto? Dice Telnet Server Instalado Ahí aparece Uno de treinta y cuatro ¿Sí? Y cierro Sigo en el servidor Ahora Ese servicio Se instaló Pero no está iniciado Hay que iniciarlo ¿Ya? Porque este servicio Trabaja en el servidor Pero lo que se llama Segundo plano Y trabaja en forma silenciosa Para levantarlo ¿Cierto? En el servidor En el servidor Ejecuto El comando Que se llama Services.msc Services.msc Y cuando levanto Ese comando Van a aparecer Varios servicios Que pueden Algunos que están Iniciados Y otros están abajo En el servidor Y el que debo buscar Va a estar por aquí ¿Cómo se llama? Telnet Telnet ¿En qué estado viene? Disable Es habilitado Entonces botón derecho Mira Properties Y ahí le digo Lo cambio De Disable Automati Aplico Y además le digo Start Para que se levante El servicio Que instalamos Perfecto Se instaló ¿Qué me falta comprobar? Recuerde que El cortafuego Debería Abrir ¿Cuál? Protocolo Telnet Así como Lo revisamos Un rato Otra Entonces Entonces Reviso En el cortafuego Del servidor Panel de control Movil Firewall Ahí Arriba Revisamos Luego ¿Dónde revisamos? ¿Excepciones? Y ahí voy a ver Debería estar abierto Telnet O va a ser Con un Tec Ahí está Está abierto El puerto Estamos ok Y lo último Recuerde que Al mismo usuario Que creamos Un rato Lo promovimos A un grupo Que se llamaba Remote Desktop User Ahora debo Ahora debo promoverlo Al grupo Telnet Client Para que también Se pueda conectar Por Telnet Entonces Computer Mira Daniela Management Si va a tener tiempo Para configurar Para que terminemos Esta parte Primero Si Ahí lo va a sostener Dejamos el resto De la hora Continúo Debo ir al usuario Al mismo usuario Que estamos trabajando Hace harto rato Ahí está Properties Ahí Member of Y lo voy a agregar A un tercer grupo Para un usuario Que tenga permisos Telnet Añado Mira Añado Advanced Que venía después Find out Entonces busco 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 Y mira El grupo Que hay ahora Ahí está Telnet Client Entonces Lo agrego Este usuario Pertenece a Administradores A Remote Desktop Ya Telnet A tres grupos Y aplico Y ok Voy a Como estamos en la máquina virtual En el cliente Conectados al servidor Voy a minimizar ahí Seguimos en el cliente Cierto Y para conectarme por telnet Como lo hago Porque ya comprobé Que entré por escritorio remoto Esto es UI Cierto Esto es interfaz gráfica Ahora quiero comprobar Que me Llego al servidor por telnet Por click Abro una consola CMD Y ejecuto el comando Telnet Y la IP del servidor La IP 192 168 110 Telnet Espacio Y la IP del servidor Y me va a decir algo Que este comando dice No se reconoce Y es porque no está activado El protocolo telnet Tanto en el cliente Porque tiene que estar ¿Dónde? En el cliente Y en el server Los dos lados Ah Entonces me dice No se reconoce el comando Porque no está activado Para activar Telnet En el cliente Ahora Voy a ir A panel de control Voy a ir A programas Y ahí dice Activar O desactivar Características De Windows Entonces voy a esperar Que cargue esta pantalla Y va a cargar Un servicio También acá Que tenemos que instalar En el cliente Y ahí está Si en la máquina Windows Server 2008 Se llama Telnet Server Aquí se llama Telnet Cliente Telnet Cliente Y lo agrega Se lo va a agregar Seguimos unos segundos En instalar Y va a aparecer ¿Cómo va con la instalación del Windows 7? Voy a volver a hacerlo porque la había colocado de 20.000 gigas Mira Hago el comando de nuevo, mira lo que aparece Daniela Ahora sí se conecta me dice, usted se va a conectar mediante Telnet está seguro, esta comunicación no es segura, es cifrada, esa es la diferencia con Telnet y escritorio remoto Telnet es inseguro, en cambio el escritorio remoto es encriptado le digo la Y de sí me pregunta el usuario el mismo que creamos en el servidor la contraseña de su usuario y estoy dentro del servidor remoto mira, ¿cómo comprobamos que realmente estamos en el servidor remoto? porque tú me puedes preguntar no, pues mentira aquí estoy por CLI conectado y aquí estoy por WII ¿te fijas? está nada en el mismo IP por CLI y por WII desde el cliente, ¿cierto? las dos conexiones simultáneas miren lo que voy a hacer para que veamos que esto es real ahí está el servidor que esto tienes que llegar a serlo tú también vamos a demostrar que estamos conectados remotamente ahí está el disco C del servidor ¿lo veis? ¿cierto? la red del disco C por WII y aquí estoy por CLI por WII sería fácil que yo haga esto mira, hago una carpeta botón derecho y va a salir la carpeta ejemplo 1 va a estar creada, ¿cierto? fácil porque botón derecho interfaz pero ¿cómo la hago por consola remotamente? mira voy a ir a la raíz del servidor ahí estoy si hago el comando DIR voy a ver incluso la carpeta que creé recién ejemplo 1 está acá pero miren lo que voy a hacer ahora estamos todos desde el cliente estoy haciendo todo en el server mira mira lo que vamos a hacer Daniel para que veamos que también lo podemos hacer con consola y remotamente mkdir ejemplo 2 y se creó ¿ve? y todo lo estoy haciendo desde el cliente de las dos formas por consola o por interfaz gráfica ya entonces ya tenemos el acceso remoto al servidor hasta ahí por lo menos vamos a llegar ahora la idea es que tú te pongas el día ahora con esta media hora ¿ya? yo voy a pausar el video mientras y también gracias a todos